El boxeo que se va a llevar a cabo, como ya se mencionó, en el estado de Tlaxcala en Calculalpan y dará inicio a la fusión a las 19 horas. A continuación veremos esta interesante introducción de boxeo legal, boxeo de clase mundial. La Banda y Juárez regresa con todo su balón y con todo su rodeo. Este 15 de octubre, bajo la promoción de boxeo legal, boxeo de clase mundial y el patrocinio de Corona, la cerveza de mayormente minuto, defenderá por tercera ocasión su título muestra en el consejo mundial de boxeo, en la cartería Campeones de Gana, y de su máximo revolución de Calculalpan, donde también actuará Baile es el rey santo. Con todo en la derrota, Rubio demostró ser una peleadora valiente, a todo grado que cuando el rey de Jesús Arceo le tuvo la pelea, se le fue encima. Por ese motivo, se espera una batalla muy dura para nuestra querida Mariana Juárez. El 15 de octubre de este próximo santo, habrá mucha adrenalina en el cuadrilátero. Damas y lloros, a continuación nos acompañará en el micrófono el doctor Fausto Daniel García, director de boxeo legal, boxeo de clase mundial. Adelante doctor, muchas gracias. Bien, gracias nuevamente a la presa, y les agradecemos con nuestro corazón su presencia, su tiempo e interés por estas funciones de boxeo legal, que hace un gran esfuerzo, hemos vivido claramente el boxeo desde hace unos años, que ustedes han venido viendo, y que hoy, repito, son semillas que están sembradas para que, acuerdo, que para mí es una visión especial, ya que, a la mañana, de verdad, nos ponemos un gran profesionalismo, y miren... Bueno, bueno, me gustaría agradecer a toda la gente que se encuentra aquí presente. Buenas tardes a todos, y... Pues yo ya quiero que llegue a la pelea, ¿no? Porque ya tengo hambre, ya quiero ser viernes, voy a ganar, obviamente. Y muy bien, para que nos comente, por favor, para toda la prensa que nos acompañe este día. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Y yo le quería decir que, bueno, Mariana se me va a dar, pero que yo he venido acá a llegar, a ganar a Mariana en premio allá, pero que nos vaya a decir. Va a ser una pelea difícil, como le dije, la primera vez, en un apucho muy grande, ya con la número uno, y, pero que quede tranquila, que no me va a noquear, como me dijo a los seis. Que en los seis se le va a venir la tormenta, no sé. Y, bueno, es todo, muchas gracias. Bueno, es una pelea que, como dice Gaby, ella no viene, este, digo, a pasearse nada más, para el próximo año, una de ellas es ganarle a Noami Togashi, el mini mosca, y después nos vamos, este, por el super mosca, también del CMB, ¿no? Para, eh, tengo un super mosca de la EFIE, pero también me gustaría ese del, del CMB, porque ese es con quienes estoy ahorita. En Cangolapan, el estado de Tlaxcana. Adelante. Cangolapan, el estado de Tlaxcana.